Pienso en el ayer, antes de ti no quedaba Todo lo que soy nació con tu mirada Gracias por saber, llena de ti tanto silencio Y hacerme despertar de aquel mal sueño Cada amanecer sin ti me parte el alma Tienes la verdad y me tiras Cada más tarde ser contigo me devuelve a mis labias Me enamoré, ay de tu madre y la besé Ay de tu forma de quererme Por ser más de lo que soñé Me enamoré de la luz del amanecer Que me despierta para verme Me enamoré de la luz del amanecer Mi sueño Quien pudiera ser el viento que mece tu pelo Y así de cara atrás tanto quiero y no puedo Cada amanecer sin ti me parte el alma Tienes la verdad y me tiras Cada atardecer contigo me devuelve a mis labias Me enamoré, ay de tu madre y la besé Ay de tu forma de quererme Por ser más de lo que soñé Me enamoré, ay de tu madre y la besé Me enamoré, ay de tu madre y la besé Ay de tu forma de quererme Por ser más de lo que soñé Ay de ti me enamoré De la luz del amanecer Que me despierta para verme Ay de tu forma de quererme Por ser más de lo que soñé De ti me enamoré, que yo de ti me enamoré Por tu manera de quererme, eres agua pa' mi ser